Música Tengo la carpa un grito de saúces rodeados Que allí la campista dichosa a mi lado Se me canta ruso, clarito y sereno Y a doce bandistas con quince tendero Algunas gallinas y algunos correjos O por ceguantudos que miran parejo Tocando pasillos y doblitos perros Y tengo compadre, coquilla, neocleros Cuando en las tardes vuelvo del campo Me esperas ansiosa con un amado Mi regalola te quiero tanto Lo mismo chiquita como a mi santo Volviendo a hacer sonar con brillos y amados Valiando a mi hoguero que tengo a mi lado Y luego en la noche matriaco y matriaco En mi canto aparece la voz de los campos Negra querida, dame la mano Bosque son mi gloria, dame tus labios Pandita verde, flores del campo Bosque son mi gloria, dame tus labios Y el misterio Carice cancillo de mi pobre guitarra Mi linda panquita se acerca y acanta Retiende la rosa su lírica marcha Y el rancho parece rendirse de nada En la bendición de Dios Que florece sobre mi alma